Que va a ir y así lo vea Confiesa lo tengo que saber Si tu amor va a corresponder A este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón te grita que Ven a ir y a tu barrito en la marea Que va a disparar si tu me lo pidieras Contra el mundo necesito lo que seas Y si no basta que va a ir y así lo vea Este es mi amor de ayer Yo también te amo a ti Demasiado Te voy a extrañar mucho ahora que me vayas Te voy a extrañar mucho ahora que me vayas Y si tu también Y si tu también Y si tu también Te estás enamorando Te voy a extrañar mucho ahora que me vayas Te voy a extrañar mucho ahora que me vayas